Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, arrancamos una nueva charla aquí en Ecomedios. Estamos con Alejandro Nato, quien fue defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente está a cargo de un área muy interesante que es la de gestión de conflictos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Gracias Alejandro por acercarte hasta los estudios de Ecomedios. No, gracias a vos. Realmente es un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias. Espero que digas eso después de la entrevista también. Vamos a ver cómo nos va. Ahora, hablábamos fuera del micrófono y decíamos que la ciudadanía tiene a veces mucha importancia para lo que es la política a la hora de votar, pero después como que hay un distanciamiento cuando existen en realidad algunas instancias que están creadas, en algunos casos por la Constitución Nacional, en otros por otros estatutos, justamente para acercar a la ciudadanía a lo que es la gestión, bueno, solucionarle problemas y todas esas cosas que parecen muy lejanas. ¿Por qué crees que estando esas instituciones, como es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de la Nación, la figura del Ombudsman, que también hay una deuda pendiente también, recordemos que el último Ombudsman fue Mondino y hace años que nos debemos ese nombramiento. Diez años, diez años. Diez años, una barbaridad. Una década sin Ombudsman, ¿no? Que es una parte de una imposición constitucional. Es una barbaridad. ¿Por qué crees, aparte de este hecho puntual, porque no existe, los otros organismos que sí existen y la gente todavía no conoce o no accede, de qué pasa, no funcionan o falta comunicación? Yo creo que hay una representación delegativa. Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, es verdaderamente un problema que tenemos como parte de la estructura, del modelo referencial que se gesta, creyendo que en el Congreso se define absolutamente todo. Lo cierto es que hay una democracia más que representativa, delegativa, por un lado, pero también hay una democracia callejera, también hay una democracia participativa. Y dentro de la democracia participativa hay mecanismos de participación que están previstos constitucionalmente, como bien decís vos, pero a su vez tienen algún tipo de mala prensa por parte de la sociedad o animadversión en cuanto a la posibilidad de funcionamiento eficaz de eso, que ya sea el plebiscito, el referéndum, las audiencias públicas, y uno ve que todo esto forma parte de un paquete de posibilidades que tienen que ver directamente con la participación ciudadana. Ahora, ¿quiénes participan y desde cuándo se participa y cómo se participa? Yo creo que todos nosotros los que tenemos años de haber pasado por la dictadura hemos recuperado la democracia con un fervor enorme y un grado de algarabía, de ganas de participar muy fuerte. Y eso fue increyendo a medida que fue incrementándose las posibilidades de participación ciudadana que nos dio la democracia. Pero lo cierto es que a medida que fue pasando el tiempo, los que llegaron al poder se fueron apropiando de las grandes decisiones y delegando poco en la ciudadanía la posibilidad de consulta o delegando poco en la ciudadanía la posibilidad de esto del ida y vuelta, del feedback necesario para la construcción de políticas públicas. Y un país presidencialista, como todos los países presidencialistas de América Latina tienen estas características, donde el poder se concentra mucho y donde todas las reglas de juego te las imponen desde la lógica del poder y sobre todo el poder ejecutivo. Hemos tenido parte del propio poder legislativo esperando definiciones del poder ejecutivo para tomar algún tipo de medida, para legislar. Lo cierto es que fue mermando la capacidad de respuesta por parte de la ciudadanía en cuanto a la participación y hoy te diría que participa mucho menos la gente, participa los que tienen tiempo por un lado y los que forman parte de los lobbies o del interés concreto sobre algo determinado. Pero vos fijate lo que pasa en las audiencias públicas, por ejemplo. Vos vas, participás, decís y después se toma la decisión que se quede. Sí, no pasa nada. Y es como que... Y esa sensación la percibe la gente. Y la gente sabe incluso que no es obligatorio tomar en cuenta lo que se dijo allí, que es alternativo para el que toma la decisión. Entonces, es un paso administrativo más que un ámbito de participación. Sí, sin embargo, cuando vos ves el desarrollo que tuvieron, por ejemplo, que tuvo todo el tercer sector, es casi inversamente proporcional a lo que vos estás describiendo, ¿no? Porque ahí sí hay participación, ahí sí la gente va con ganas, ahí sí la gente ve que funciona. ¿Por qué funciona? Es muy bueno el sector, porque hasta me parece, ¿sabés qué? El tercer sector, y esto seguramente no va a caer muy bien en algunos sectores, justamente, me parece hasta peligroso. Porque no tiene, no en todos los casos, ¿no? Pero como idea de que la cosa pública sea manejada por ciudadanos de buena fe, pero que no tiene ni idea, justamente, de en qué marco se toman ciertas decisiones o atacan problemas puntuales sin fijarse en las consecuencias que tienen en lo general, es peligroso, es desordenado, puede generar más caos que soluciones en muchos casos. Pero bueno, ante la falta de respuesta del Estado, uno recurre como ciudadano por ahí a esas organizaciones que son más eficientes. ¿Por qué se da eso? Vos fijate que la sociedad civil se ha organizado, la juventud volcó gran parte de su participación dentro de organizaciones de la sociedad civil, este tercer sector al cual vos haces referencia, y esto ha tenido una canalización de demanda participativa muy fuerte. También tienen algún tipo de inconvenientes en cuanto al financiamiento, en cuanto a la posibilidad de concretar capacidad organizativa, en muchos casos, tienen financiamientos escasos para poder llevar adelante tareas cíclopeas desde el punto de vista de la idea, y después, bueno, tenemos esto como para poder hacer esto, aunque es más pequeño todavía, de la idea inicial. Realmente esto también está repercutiendo en la capacidad de... Complica. Claro, en la capacidad de convocatoria, porque una cosa es, una gran idea, la posibilidad de terciar entre la ciudadanía y la incidencia que pueden generar en la toma de decisiones, y cuando tienen que llevar adelante algún tipo de proyecto, se encuentran con que o no consiguen financiamiento, porque acá financiamiento internacional no hay, como hay en otros países, o el financiamiento es del Estado, y cuando el financiamiento es del Estado, el Estado condiciona también. Y volvés otra vez... Y volvés a la misma dinámica. Entonces, digo, ha cambiado la forma de participar, y yo concuerdo contigo de la importancia del tercer sector, pero también convengamos que estos inconvenientes, que son fácticos, que los viven quienes conducen estas organizaciones, promueven también la posibilidad de repensar modelos participativos para esta nueva etapa política. Porque vos fíjate, en la política partidaria, quizás uno dice no se participa, pero hoy un hombro con hombro virtual por una causa determinada, o un hombro con hombro circunstancial por una causa determinada, digo virtual porque a través de las redes también existe esto, causas que se promueven a través de las redes, tienen un peso específico muy concreto, y quizás el tema de, bueno, la causa de género, ni una menos, fue uno de los ejemplos más típicos de lo que implicó la mujer en la calle, la mujer en la participación, la mujer cambiando la matriz de movilización social de la Argentina, porque de hecho, del movimiento obrero, que eran los que posicionaban en masa a la gente de la calle, que se encuentra en cuanto a lo que puede llegar a ser una situación comparativa con un millón de mujeres en la calle por una causa que tenía que ver con lógicas de cuestiones de género. Y esto, que son cuestiones de género, son cuestiones de todos, más allá que a muchas mujeres les guste que participe solo la mujer, para la causa de la mujer, son cuestiones de todos. Es un tema cultural. Es un tema cultural y es un tema de construcción natural que tiene que también tener la masculinidad de los hombres, tenemos que aprender cosas, desaprender para aprender, y todo esto forma parte de un ida y vuelta de un relacionamiento que naturalmente se tiene que dar entre todos, no solo se tiene que dar desde un sector. Me parece muy bien que lidere un sector, la causa específica de ese sector. Por otro lado, más allá que esto existe en los temas medioambientales, vemos que hasta los jóvenes, los chicos, tienen esto como un modelo, como una causa para poder llevar adelante. Sí, 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 como una prioridad en la agenda. Sí, una prioridad en la agenda, está bueno. Sí, sí, sí. Y yo creo que estos son cambios culturales que posibilitan este repensar el modo de participar. Esa forma de reconfigurar la participación tiene que ver también con una posibilidad que genere la estructura del poder. El poder no tiene que pensarse hacia adentro y concentrado, sino que tiene una oportunidad, tiene una oportunidad en el nuevo gobierno que venga a la Argentina, tiene una oportunidad y de hecho, yo creo que todo está dado como para que se piense en nuevas lógicas de participación ciudadana. Bueno, a eso quiero ir, porque estos problemas que tenemos de la gente alejada de los lugares que existen como organismos de participación, como son las defensorías, y la gente que se acerca a estas otras instancias porque las ve más cerca de poder solucionar problemas concretos, en realidad es un gran triunfo de la antipolítica. Yo diría que es un gran triunfo de los pesos y contrapesos de la democracia, que forman parte de la política. Y no es para contradecir lo que vos decís, sino para complementar. Creo que la democracia se nutre también del contrapoder, de aquellos espacios que sirven como para poder generar un espejo también de poder negativo. Y ese poder negativo transforma en poder positivo al poder, porque en definitiva lo nutre también de la canalización de la demanda. Y un país que no es capaz de asimilar la demanda, o un Estado que no es capaz de asimilar la demanda, habla mal de su democracia. Sería hasta un buen indicador de la democracia ver qué tipo de asimilación de la demanda tiene un Estado. Y habla del Estado, el Estado. Por eso planteo que estos mecanismos que generan las defensorías del pueblo, los organismos de control, aquellos que reciben la demanda y la pueden canalizar para bien de aquellos que no tienen otro espacio como para poder hacer valer un derecho, que no tienen otro ámbito como para poder acceder a su justicia, que también no necesariamente tienen que ir al Poder Judicial para acceder a la justicia, realmente les sirven como para poder tener un oxígeno ciudadano. Y esto es necesario. Sí, claro. Es necesario. Fíjate que muchas veces hay discriminación por ventanilla, que muchas veces los mismos migrantes no encuentran un lugar como para poder posicionar sus demandas, van a buscar trámites y son engorrosos porque aparte le piden que lo hagan por una vía de internet y que le van a contestar y que se lo contestan recién a los tres meses. Y entonces te atiende un teléfono que no sabés si te va a contestar o no, te dice cualquier organismo de consumo, te dice que llames al teléfono, el teléfono no te lo atiende nadie. A veces me preguntaban por una gran tienda que está muy cerca del centro, ¿por qué no atienden los teléfonos? ¿Para qué abren el concentro si después no te atienden nadie? Sí, ¿para qué posicionan esto como un beneficio para el consumidor si en definitiva esto no existe? Bueno, y si te atienden, te atienden en otro país que no tienen ni idea de lo que está pasando allí. Te hablan desde un lugar donde atienden 700 tipos de diferentes marcas y demandas. Y sabrá lo que le estoy diciendo. Anote el número de registro, anotás el número de registro y después no sabés a dónde vas. Realmente hay una especie de distancia cada vez más grande, incluso la empresa marca una distancia cada vez más grande, la empresa de servicio público, con aquellos que son usuarios de esos servicios. Sí, usuarios consumidores. Y se encuentran con que, bueno, están indefensos. Entonces, por eso digo, estos organismos que están a disposición de los vecinos, a disposición de los ciudadanos para poder hacer algún tipo de reclamo, son parte de la democracia y nutren a la democracia de este poder negativo que hace al poder positivo del poder. Exactamente. Sí, es una cuestión de poder y es una lucha, como decíamos, que excede por ahí hasta a los ciudadanos. Porque en definitiva, en trasfondo, y esto que vos decías, un nuevo gobierno que plantea cambios sustanciales, y está esto de la participación o no participación. Porque la participación es molesta. Yo creo que es un desafío para el nuevo gobierno. Cambiar esa matriz. Esto de, ¿por qué no? Pero para eso hay que tener poder. Y me parece que, yo te digo francamente, yo creo que están dadas las condiciones para asumir un gobierno con poder. ¿Por qué, por ejemplo, no se dio, lo hablamos al principio, el nombramiento de un ombudsman? Algo tan básico, aparte que lo fija la Constitución Nacional, no es que se le ocurrió a un partido político decir, bueno, hagamos esto. Es un tema interesante que planteas, ¿sabés por qué? Hace 10 años que no tenemos un partido. La Constitución prevé un grado de consenso muy alto para el defensor del pueblo. Sí. Prevé dos tercios de ambas cámaras, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Si vos querés ser, no sé, embajador argentino, con acuerdo del Senado sos embajador argentino. Si vos querés ser Ministro de la Corte Suprema, con el Senado alcanza para que seas Ministro de la Corte Suprema. Esto es una mayoría tan especial como una reforma no constitucional, porque necesitas más, ¿no? Sí, 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 pero es de los consensos más grandes que pide la Constitución Nacional. Y la realidad política del país viene mostrando que es difícil llegar a estos consensos. Y que las dos o tres veces que se intentó hacerlo, lo intentó Cristina en su momento, y bueno, y el gobierno de Macri también puso en funcionamiento la bicameral para hacer el nombramiento del defensor. Da la sensación, perdón Alejandro, que la política prefiere que no esté esa figura, ¿no? Bueno, da la sensación. Más allá de la falta de consenso. Yo no tendría otra lectura que esa que haces vos. Si fuera políticamente correcto, diría... Es como una mosca que está filmando por ahí, sí. Es difícil elegir, es políticamente correcto. Ahora, la realidad es que si en 10 años no pudieron, quiere decir que no quieren, no que no pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa que el defensor del pueblo no se puede nombrar? Esto es una barbaridad, esto es un déficit de la democracia. Esto es una deuda que tiene el Congreso para con los argentinos. La ciudadanía, exactamente. Es un mandato constitucional. El artículo 86 de la Constitución instituyó la figura del defensor del pueblo. Un avance. Es un avance enorme que le costó mucho a los argentinos tener un homus man institucionalizado. Lo mismo que algunas otras figuras que esta misma Constitución del 94 ha incorporado, como los derechos indígenas. Claro, si todos los derechos de tercera generación... Pero no hay duda, no hay duda. Nuevos derechos. Esos nuevos derechos que están puestos allí, están puestos también con una posibilidad de canalizar esas demandas a través del defensor del pueblo. Por eso la figura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo capta la demanda y la canaliza por los canales correspondientes. Entre otros, la justicia. Claro, tiene esa capacidad de presentarse. Entre otros, la legitimación procesal para la justicia, iniciativa legislativa, la posibilidad de hacer planteos ante el poder político. Lo que sí es cierto es que es una figura que, llevado con la responsabilidad institucional necesaria, es de sumo interés para todos los sectores de la vida pública. Porque fíjate lo que pasó con el gas. Menos para los que molestan. Pero yo creo que es un error pensar que uno molesta solamente o que uno es una molestia o una piedra en zapato. ¿Sabes por qué es un error? Mirado desde el poder es un error. Porque no es lo mismo que... Y pasó con el tema de la demanda del gas. La corte salió a decir, bueno, miren, elijan un defensor, porque no puede haber demandas en todas las provincias presentadas ante diferentes jueces, con criterios distintos de cada uno de los jueces para con este tipo de reclamos, cuando en verdad se podría llevar todo esto a la defensoría del pueblo. Y el defensor del pueblo lleva una sola presentación que lo termina resolviendo todo. Y a su vez, el que asimila la demanda es el defensor del pueblo. Pero no son todos los mecanismos jurisdiccionales de la República Argentina. También te pueden decir que en el momento especial que vive la Argentina, de una situación bastante complicada, bueno, hasta sería políticamente poco estratégico mencionar a una figura que en todo caso salga a defender los derechos cuando, bueno, hay que hacer un montón de esfuerzos, que seguramente hasta violan alguna suerte. Pero de hecho la defensoría existe. De hecho hay una defensoría del pueblo que está llevada adelante por los funcionarios y los empleados con una idoneidad enorme porque llevan desde el principio de la institución hasta ahora, trabajando de las causas que se reclaman. Vos en una defensoría del pueblo tenés determinado tipo de casos, determinado tipo de temas y determinado tipo de políticas públicas. Entonces vos con los casos, los temas y las políticas públicas, según la capacidad de poder que tengas vas a poder obrar. Posiblemente en políticas públicas, propiamente dicho, la falta del defensor es un déficit enorme para la institución. Pero en los casos y en los temas la institución sigue funcionando. Entonces una institución que está, que solo le falta poner la cabeza, no es óbvice como para que el poder político, y cuando hablo de poder político hablo de los tres poderes, hay una Corte Suprema que está exigiendo el nombramiento del defensor. Hay otras instancias jurisdiccionales que han dicho al Congreso, tienen que nombrar al defensor. El Congreso no lo nombra todavía. Sí, no, es una barbaridad institucional. Y realmente sí, es una barbaridad institucional. Yo entiendo que el consenso requiere una discusión muy amplia. Y entiendo también que ponerse de acuerdo todos en una figura unipersonal es muy complicado. Pero tienen que hacer un esfuerzo. La Argentina lo merece, ¿eh? Vos hablas de un nuevo gobierno, y con esto ya te voy a ir despidiendo, que en algunos casos va a necesitar, no solo para salvar o terminar con esta grieta que realmente es muy difícil hasta la gestión, digo, hasta en términos prácticos es difícil gobernar para cualquier gobierno, sea quien sea el que gane en las próximas elecciones, va a ser muy difícil gobernar sin un real consenso, porque así como están las cosas y la suerte echada, se ve eso. Sobre todo la situación aparte, no solo de la grieta, sino la situación en la que se da la grieta, ¿no? No es un país que esté tranquilo justamente. Y sin embargo, hemos escuchado más de un discurso, sobre todo de la fuerza política que más posibilidades tiene de ganar en las próximas elecciones, de abrir el juego sobre todo en los organismos de control. Y acá ya no me refiero tanto por ahí a las defensorías, sino a lo que tienen que ver las auditorías, las oficinas que tienen que ver con anticorrupción, porque también esto es una señal, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, de que el país se normaliza un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Sí, a mí me parece que dentro de los desafíos, una de las posibilidades enormes que tiene este gobierno, porque va a llegar con este gobierno que va seguramente a acceder al poder, porque va a llegar con mucho consenso, es definir políticamente cómo darle vida institucional a estos mecanismos de control que existen y que verdaderamente no se los ven en su esplendor. Salvo algo. La Auditoría General de la Nación funciona y de hecho tiene un rol. Tiene una impronta distinta. Tiene una impronta distinta a los demás organismos. Y los demás organismos están, pero están con cierto grado de debilidad institucional. Claro, que es terrible eso. Sobre todo con la imagen. Algunos anestesia formal. Algunos están absolutamente anestesiados. Entonces digo, darle vigor, darle posibilidad de tener la fuerza de poder a este tipo de mecanismos de control, habla también de la fuerza de poder que va a tener el gobierno que le quiere imprimir a su impronta una nueva lógica de poder. Y también una imagen pública, porque quiera o no, esa imagen para adentro va a repercutir en una imagen para afuera. Tiene todas las posibilidades Alberto Fernández, que va a ser seguramente quien gobierna en la Argentina, de generar este tipo de mecanismos y de sobrepasar la lógica de la grieta. Grieta que de seguir estando en la Argentina, yo creo que nos haría daño a todos. Llegó un momento donde ya esto nos ha dividido a los argentinos, ya esto... Ha permeado institucionalmente a las familias también, a las familias. Entonces digo, Alberto tiene todas las condiciones como para cambiar esta impronta y de hecho lo quiere hacer. Seguir gobernando con una frontera y con un otro del otro lado de la frontera como antagonista, realmente no le da ningún beneficio a nadie. No, no es práctico. Quizás fue parte de la estrategia electoral que tuvo este gobierno durante los cuatro años y pensó que manejando la lógica de poder con el espejo retrovisor iba a poder tener una confrontación directa y esa confrontación directa iba a terminar siendo en beneficio del poder político real que iba a poder asumir electoralmente el gobierno. No fue así. No fue así. Esa ecuación le dio mal. Digo, ni siquiera para eso le sirvió la grieta. Entonces ahora es un desafío enorme decir, bueno, basta con esto porque a la Argentina no le hace bien. La Argentina fue un país de puertas abiertas toda la vida para el migrante, para la otredad, para recibir a aquellos que menos tienen dentro de lo que son las causas nacionales. Eso explica por ahí que está fría la campaña por estos momentos porque por un lado Mauricio Macri no tiene nada para prometer ni para entusiasmar y por otro lado Alberto tiene la responsabilidad de la cercanía del poder, como decía el teorema aquel famoso de Baglini, que tampoco le conviene una campaña ni agresiva ni con demasiadas promesas, porque se le viene el poder ya encima. Sí, sí, comparto con eso, comparto con tu visión. Entonces me voy con eso, me voy con la parte del consenso. Alejandro Donato, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos encontramos en la próxima nota aquí en Ecomedios. Chau, gracias.